¿Cómo no? Bueno, empezamos. Ya pasó lo peor, nos sacamos el disfraz. Miro atrás, que quedó un recuerdo y nada más. ¿Quién te dijo que la gente tiente? Ya pasó lo peor, nos sacamos el disfraz. Miro atrás, que quedó un recuerdo y nada más. ¿Quién te dijo que la gente tiente? Si ya pasó, hoy espero algo mejor. Voy a buscar, mirando para atrás. Ya pasó lo peor, hoy volvemos a empezar. Miro atrás, que quedó, descubrimos la verdad. ¿Quién te dijo que era para siempre? Despertar, recordar, no volverte a nombrar. Pensar, pensar, viejo a tu alma. Es otra historia para armar. ¿Quién te dijo que era para siempre? ¿Quién te dijo que la gente tiente? ¿Quién te dijo que la gente tiente? Si ya pasó, hoy espero algo mejor. ¿Por qué buscar, mirando para atrás? ¿Quién te dijo que la gente tiente? Si ya pasó, hoy espero algo mejor. ¿Por qué le voy a buscar, mirando para atrás? La, 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 la.